Desde 100 Córdobas usted podrá encontrar el atuendo para la época de verano en Boutique Esmeralda, un negocio ubicado en carretera Apocho Mil y que desde ya oferta gran variedad de trajes de baño. Tenemos variedades de estilo, de ropa para verano, para veranear. Tenemos como ustedes ven vestidos de baño de toda clase, entero, a precios muy bajos, muy cómodos. Tenemos entre 100, 180 Córdobas y tenemos también variedades de vestidos. Su propietaria tiene buenas expectativas en estos días que faltan de la semana mayor. Esperando en Dios, verdad, que las ventas suban, vender más. En estos momentos pues la gente está bajando poco, pero estamos vendiendo, no dejamos de vender. Y sí, esperamos que los propósitos, las metas que tenemos para este verano, pues vendamos bastante, lo suficiente. También podrán encontrar chinelas desde 100 hasta 180 Córdobas. Este negocio está ubicado de la gasolinera Petronix 100 barras al sur a mano derecha. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó Nery Zuponilla en TV Noticias.